Estos amplis apestan, y que te diga lo contrario, está mintiendo. Solo escuchen esto. Todo feo, todo feo. ¿Y quién no ha visto antes este tipo de amplificadores como el que tengo por aquí? Ya saben, el clásico Marshallito, el EVA chiquito, el Oran chiquito, el Fendercito... Y seamos honestos, a primera vista, sí, se ven muy coquetos, muy bonitos, dan ganas de tocarlos, pero luego los prendes y vaya, vaya la sorpresa. ¡Suenan re feo! Sin ganancias, sin huevos, un sonido muy flaquito, nada de graves, sin nada de opciones de configuración. ¡Nada! Pero de verdad, feo. Y no es nada en contra de la marca Orange, tiene amplificadores súper excelentes, no por nada Jim Roth de Slicknot usa Orange. Pero este tipo de mini amplificadores, como que son muy comunes hacerlos así, que se vean bonitos, pero suenen feo. Como el Marshallito, como todos los que les dije al principio. Y es que, seamos honestos, si uno va comenzando a tocar guitarra y se consigue uno de este tipo de amplificadores, como primer amplificador, y lo suena, es muy probable que te desmotive. Porque el sonido no es algo agradable de escuchar. ¿O a poco tú no te desmotivarías si escuchas algo así? ¿Cuándo podría sonar algo así? Incluso con mucho menos dinero. Ya se la saben, la magia de los plugins de computadora. Si quieres saber cómo convertir tu PC en un amplificador de guitarra súper barato, sin gastar mucho dinero, te dejo un video por aquí. Conviene que lo veas, porque tendrías un sonidazo, pues a menos costo que uno de estos amplificadores. Pero ojo, no todos los mini amplis son malos, nada de eso, de hecho hay unos buenísimos. Y es por eso que te voy a recomendar tres que para mí son muy buenos y para nada son caros. En el número uno, el NUNX Mighty Light BT. Ya le he hecho algún review aquí en el canal con anterioridad, por si gustan ir a verlo, pues se los voy a dejar por aquí. Este es un amplificador muy barato y la verdad que suena súper bien. Ya que las emulaciones de amplificadores que tiene son digitales, así que la bocina suena bastante bien a pesar de que sea chiquita. Y lo chido es que tiene canal limpio, canal de overdrive, canal de distorsión, delay, reverb, caja de ritmos e incluso puedes conectar tu celular por Bluetooth. Muy práctico y su sonido está chido. El número dos que te recomendaría sería un Blackstar Fly 3. Igual es un amplificador con un sonido extraordinario y bastante económico. Y por último el Vox Mini 5, que quizá no es el más barato de esta lista, pero sí es el que tiene más opciones. Tiene un montón de simulaciones de amplificadores, de efectos, caja de ritmos y mucho más. Así que ya se las saben amigos, huyan de los clásicos mini amps de toda la vida, esos Marshallcitos, Orangecitos, EVHcitos, Fendercitos, todo lo hitos. Porque en realidad no suenan tan bien como pareciera a simple vista. Y creo que hay mejores opciones por el dinero en el que gastarías en uno de estos. Y es que la verdad hay opciones tan chidas como plugins o amplificadores pequeños de otras marcas que emulan otros tipos de amplificadores que están muy chidos. Que gastar en uno de estos, pues yo creo que ya no vale tanto la pena. Quizá hace algunos años sí, pero ahorita hay mejores opciones, seamos honestos. Los dejo a su decisión, yo soy honesto con esto que estoy diciendo, así que ustedes elijan el que ustedes quieran, pero pues ya se las saben. Yo incluso ya llevo muchos años que no uso ni amplificadores, uso puros plugins de computadora para ensayar en casa y para tocar en vivo procesadores. El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Si te gustó el video no olvides suscribirte al canal y regalarme tu like. Y ya se las saben que sí, yo soy Eddie Warboy y nos vemos a la próxima. Chao.